¡Hey! ¿Qué pasa, Douto de la Nesopache Mexicas? Pues simplemente que es el ver más fanco del mundo y estamos aquí en Fortnite donde vamos a hacer pues, cosas bastante lamentables para que vamos a llegar y vamos a ver si nos metemos pues mira, me apetece ir para allá para lo de la lava, que realmente me he pasado podía haberme saltado antes, pero bueno también va alguien para allá para lo de la lava madre la madre que bonito lo de la lava, es que se ve súper chulo vamos a intentar no caer en toda la lava que sería muy propio de nosotros morir, nada más saltar pero a ver si vamos avanzando vamos avanzando vamos avanzando pues ahí arriba, esto parece una cantera una fábrica de cemento y además aquí hay un cofre un cofre, va, hay un montón de cofres ahí todos con mi nombre vale vale, quiero coger esta arma cógela vamos a coger las vendas que nos van a venir bien luego cuando nos empiecen a meter tiros porque como ya sabéis soy el gamer más fanco del mundo y cualquier cosa que pueda pasar aquí pasará porque wow, mira un cofre vamos a cerrar esta puerta vale, fantástico tenemos un escopeto tenemos esto tenemos esto y ¿qué es esto? bien no está mal me ha saltado ahí es decir que por un momento pensaba que era una bomba que me iba a tirar y me iba a explotar ¿para qué vamos a negarlo? vale chupiriquitifly vamos a coger esta caminamos por esta y mira vamos a ponerse de otro cofre y vamos a tomarnos esto vale, bien estoy bastante bien vale oh, mierda espérate estoy a tope de power estoy over power eso sí over power pero a tomar por el ojete y me debería ir largando de aquí porque I'm so lejos de donde debería estar vale pues nada me voy a alargar debería empezar a aprender a construir a ver uy va ahí hay gente y creo que me voy a alejar de la gente porque la gente significa pachi muere vámonos no no, no, no no, no ostras bueno, mira pues no me ha venido que susto me he dado pensar que iba a morir ahí vale, bueno vamos para allá estamos llegando estamos llegando mira, hemos pasado toda la lava genial pues mira nos ha venido bien qué susto me he dado la virgen mira esta zona ya estaba antes bueno antes en otro vídeo a ver vamos a bajar por aquí nos chorreteamos chorreteate por aquí vale estoy full de armadura y ahí está el cofre este vamos a verlo a ver que nos encontramos bien sobre todo si entras si entras bien oh ¿esto qué es? oh disfraz de seto disfraz de seto pues el disfraz de seto uy va venga vamos a disfrazarnos de seto estoy disfrazado de seto voy disfrazado de seto madre mía tengo mucho miedo mantengamos la calma quedan 41 personas si juego bien mis cartas tengo una pistola morada creo que la pistola morada es mejor no estoy seguro y ahí hay algo vamos a intentar acercarnos allí esa cosa que brilla allí que no sé yo no aguento atrás está sonando una cuenta atrás quiero ir allí no sé lo que hay allí ¿veis? aquí en el mapa arriba hacia donde voy ahora encima de la L no sé lo que es ¿qué será? ¿qué será? quieto soy un seto soy un seto campero quieto hay turbinas ahí vamos por partes vamos el primero a eso ah vale ya sé lo que es es el globo ¿no? vale fantástico ahí es el globo que ha llegado y posiblemente por ahí estoy yendo mucha gente quiero ir a las turbinas vamos a ir a las turbinas porque ya sé que eso es un globo con cosas chulas pero quiero ir a las turbinas que me están llamando toda la atención tengo mucho miedo y estoy disfrazado de seto que chulas las turbinas a ver ¿cómo me puedo subir en las turbinas? y posiblemente morir en el intento vamos a intentar no morir en el intento soy un seto oh 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 soy un seto mira aquí vamos a ver si puedo saltar entre medias bueno vamos a agarrar un poquito anda tiquitiquitiquitiquiti espérate ostras que susto pensaba que eso era alguien a ver si salto aquí a lo loco ¿pasará algo? aquí alejo no quiero usar las turbinas ¿cómo puedo usar estas turbinas? vale ahora mismo soy un seto por medio de la carretera mi camuflaje no no es muy inteligente ahora mismo a ver ah mira 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 hay una turbina que parece que está a la altura de saltar vamos para allá vamos para allá molaría poder coger los coches uy va me ha sonado algo tengo mucho miedo no este tampoco está a la altura de saltar ¿qué pasa con estas turbinas? que chulo que alguien me deje en los comentarios que leñas es esto madre mía y estoy otra vez en el quinto pepino pero mira que realmente esas personas todavía no me he cruzado con nadie por eso no he muerto pero mira allí ya hay gente allá hay mucha people brother vamos a ver si llegamos uy va escucha la historia es llegar hasta allí sin que nos mate cosa que bueno sabemos sabemos como juego you know who I am y ahí hay gente y supongo que ya la gente estará acostumbrada a ver setos corriendo por ahí porque es lo más normal del mundo ver a un seto que se mueve da bueno vamos a correr vamos a correr vamos a correr vamos a correr no pasa nada señores soy solo un seto hay solo un seto creo que ese disparo iba hacia mi creo que alguien ha visto un seto moviéndose y ha dicho pues no me convence un seto moviéndose corre 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 por aquí uy va alguien ha descubierto mi plan infalible un plan infalible uy va madre del amor hermoso madre mía escucho un robot estoy aquí en el filo escondete ostras el robot está ahí no te muevas pachi Burj ¿qué es lo más repet AKP? por qué簡單 no te muevo pidió 충 Ese comete va para mí No te muevas, no te muevas, no te muevas Vale Se asusta Madre de la mano hermosa Madre de la mano hermosa Y ahora llego a abajo de aquí Y ahora Uy, 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 estoy muy en la mierda Bueno, de aquí solo bajo dándome un tortazo, ¿no? Vale, bien Vale Levántate y corre Vale, quedan 12 jugadores, yo soy uno de ellos No le he dado pal pelo a Mecha, pero... Pero le he dado Pero se asusta, se ha ido a China, ¿eh? Vale Pues ya está, hasta aquí He llegado Ah, no, mira, mira, fantástico Puedo bajar por aquí Anda, mira Y creo que eso es una cosita esta de saltar Vamos a ver Vamos a ver si podemos saltar ahí Oye, pues le he dado unas cuantas tortas guapas al Mecha, ¿eh? Venga Vamos por aquí Y esto Fantástico Genial, genial, genial Ostras, el Mecha Está ahí Ahí lo veo ¿Lo podré coger? ¿Estará arriba o abajo? Está justo en el borde Madre de otra cosa Si hay un seto Aquí No, vale Me seto abajo Ahí está Corre Run Tanananananananananan Uy, va Vale Vale, me he cargado un Mecha Bueno No está mal Estamos entre ¡Bua! Hemos hecho top ten Bueno Pues mira Hemos hecho top ten No sé No sé a quién estoy disparando Si es que me falla ahí Me falla el remate Me falla el remate Madre mía Bueno Un besazo Ser felices Próximo vídeo Bueno Esperemos reventar un Mecha por lo menos